En realidad está caraculado Tomás Fidelino Rivas y otros sobre estafa y otros en realidad ya se trata solamente de Tomás Fidelino Rivas sobre estafa. En ese contexto se señala entonces fecha para la realización o el inicio de la audiencia del Judicial Rural y Público el día 13 de noviembre, perdón, 13 de diciembre, 13 de diciembre, lunes, sería, sería lunes, 13 de diciembre a las 11 horas, 13 de diciembre a las 11 horas también teniendo en cuenta los plazos médicos que ha señalado el doctor Echeverría, el médico forense del Poder Judicial y en ese contexto también obviamente atendiendo a la agenda del Judicial Rural de este Tribunal de Sentencia número 1, pero principalmente obviamente a lo que ha señalado, así de asegurar este tiempo suficiente y determinar que el Judicial Rural y Público se lleve a cabo telemáticamente, es decir, por vía telemática siempre y cuando el médico tratante o su médico tratante o el mismo acusado para esa fecha esté en condiciones a través de su abogado ofensor de comparecer personalmente a la audiencia del Judicial Rural y Público ante este tribunal, pero se determina ya que va a realizarse telemáticamente. Vuelvo a reiterar, se pospone el inicio de la audiencia del Judicial Rural Público en esta causa para el próximo lunes, 13 de diciembre del año en curso, a las 11 horas. Esa es la decisión entonces del Tribunal de Sentencia. Por disposición médica se posterga el inicio del juicio oral a diputado colorado Tomás Fidelino Rivas para el lunes 13 de diciembre a las 11 horas. El acusado de estafa va a participar de este juzgamiento por medios telemáticos y deberá estar acompañado en su vivienda por uno de sus abogados defensores, Mabel, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias Carlitos por la información. Esta sería la séptima audiencia que se pospone, se incidenta o como le quieras llamar, Carlitos. Esta es la primera vez, Mabel, que se intenta realizar el juicio oral. Lo que anteriormente se suspendió en seis ocasiones fueron las audiencias preliminares. Es ahí donde chicaneó y bastante el diputado Tomás Rivas para ir dilatando la decisión de su causa en cuanto a si se elevaba o no a juicio oral. Finalmente, después de seis suspensiones, se pudo realizar la audiencia preliminar, se elevó esto a juicio y ahora, en el primer intento de iniciar este juzgamiento, entonces se plantea esta situación médica y por tanto se posterga el arranque de este juzgamiento para el 13 de diciembre de este año. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.